Gracias y muy buenas tardes. Y con el tráfico de personas en la alza, viene el aumento de esfuerzos en forma de tecnología para proteger la frontera. Globos aerostáticos como el que se encuentra sobrevolando los cielos de la ciudad fronteriza de Peñitas son ejemplo de tecnología que está siendo desplegado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esto como una medida para asistir a las agencias de la frontera en el combate de actividad ilícita. Es tecnología que ya se utilizó en Irak, en Afganistán. Entonces, esta tecnología ya es propiedad del gobierno. La estamos rehusando, la estamos utilizando o evaluando en esta área a ver si tenemos provecho o a ver si podemos utilizarla en proteger nuestra frontera. Este es el segundo globo no tripulado en el Valle de Texas y tiene la capacidad de operar las 24 horas, así como también captar imágenes a una distancia de 5 a 10 millas. Recurso que, de acuerdo a autoridades, está dando resultados en decomisos de droga, pero también en combatir el tráfico de humanos que se encuentra a la alza. Claro que nos va a dar más oportunidad de rescatar a estas personas que quizás se queden ahí extraviadas o que necesiten asistencia médica. Identificado como una de las zonas donde existen huecos del muro fronterizo, la ciudad de Peñitas ve seguido el flujo de tráfico ilícito. Cada semana puede haber grupos de 20, 30 personas que andan cruzando. Se acercan a la carretera, los levantan y se los llevan y luego sigue la cosa esa. Y bueno, como se ha visto, ahora en donde pasan los accidentes muy cerquitos de aquí, se han matado gente. Para el propietario de este rancho de 50 acres, el proveer el espacio para dicha actividad de monitoreo ayuda a la protección no solo de la frontera, pero de su comunidad. A mí me imagino que sí es bueno para aquí, para la comunidad, para mis vecinos, mi familia. Es peligroso para la gente que vive aquí. Y se espera que el tercer globo aerostático para Falfurias se esté instalando en los próximos meses. Reportando desde la ciudad de Peñitas, Oscar Margain para Noticias Univision.